...y me pintó con las manos la cara la más luna y del brevillo de viento rápido me llegó y me ha dicho parar para el cielo finito Volare, oh, cantare, oh, oh, oh del mundo le pinto mi luz felice dictare a tu oh, valió que todo el cielo para el cielo no volverá mal que me pintaba en las manos la cara la más luna y me proviso de nuestro marido de Diego y me ha dicho parar para el cielo finito oh, oh, alberto, oh, cantare, oh, oh del mundo le pinto mi luz felice dictare a tu Volarí, oh, cantarí, oh, oh, me gusti pinto un libro, que dice pistare la suave. Volarí, oh, me gusti pinto un libro, que dice pistare la suave, oh, me gusti pinto un libro, que dice pistare la suave. Volarí, oh, cantarí, oh, me gusti pinto un libro, felice pistare la suave. Volarí, oh, me gusti pinto un libro, felice pistare la suave. Volarí, oh, me gusti pinto un libro, felice pistare la suave. Volarí, oh, cantarí, oh, cantarí.